Saludos fraternos, camaradas, somos la juventud costarricense de la Federación Sindical Mundial. Participantes de la juventud mesoamericana Fidel Castro Luz. Hoy nos encontramos reunidos en Costa Rica, analizando la coyuntura mundial con respecto al bloqueo contra Cuba. Y por respecto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, compañeros, decimos ¡No bloqueo contra Cuba!